Es muy halagüeño por lo menos estar acá en este predio que es fantástico, haciendo la segunda cabizar, que bueno, realmente se van a sorprender con los vinos que hemos seleccionado y que nos ha dado esta cosecha 2016. A pesar de que hemos tenido a lo mejor un régimen de lluvias mucho más alto que los normales para nuestra zona, realmente hemos tenido unos vinos fantásticos. Me alegra el hecho de que todo lo que es el suelo, el viñedo, los agricultores, los técnicos de la viña y los enólogos fundamentalmente, que han sabido manejar esta cosecha con unos resultados fantásticos. La organización directamente la hace APROXAR, que es la Asociación de Profesionales Vitícolas, y en conjunto con la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, después tenemos el auspicio del INTA, del Instituto Nacional de Vitivinicultura, de la Escuela Yacarini, de la Cámara de Comercio, del Centro Vitícola de San Rafael y la Municipalidad de San Rafael. Toda esa gente ha colaborado de una y otra forma para que esto se realice. Y realmente quiero resaltar que esta evaluación de vinos es un homenaje al vino, pero aparte es un evento técnico-cultural, porque en esto nosotros debemos depositar muchas esperanzas en que las bodegas, los enólogos se esfuercen para conseguir cada vez mejores vinos, porque debemos rescatar nuestra zona. A ver, yo digo reposicionar nuestra zona, que en los últimos tiempos ha estado muy vapuleada, y si no, muy poco promocionada, como otras zonas vitícolas. Sin embargo, nosotros tenemos todo. Tenemos tierra, tenemos agua en cantidad y calidad, tenemos buenos agricultores, uno de los mejores, y los enólogos y los técnicos en general del viñedo colaboran para tener un buen producto. Y no tenemos que, a ver, mirar esto con un poco de desgano, como ustedes vieron que últimamente está la vitivinicultura, pero yo creo que hay que ponerle muchas ganas y fe, y esto se va a solucionar. Que esta noche pasen una buena velada y que disfruten de los vinos que van a probar.